¿Qué es la sensibilización central y qué características va a tener? Bueno, pues vamos a ver que la sensibilización central es un concepto complejo en el que tenemos que entender que lo que sucede es, como su propio nombre indica, una sensibilización, que algo se hace más sensible, que el umbral que tiene esta actividad o este proceso se baja mucho y entonces con algo mínimo se va a activar, eso es sensibilizarse, y en este caso se sensibilizan las vías del dolor, las vías que en nuestro sistema nervioso van a conducir los estímulos dolorosos que tenemos en nuestro cuerpo, pues todas estas vías se van a quedar más sensibles, por lo tanto vemos que tenemos un daño o una alteración en la manera que nosotros vamos a modular el dolor. Y la sensibilización central además tiene esa característica de que es un tipo de patología que va a abarcar el dolor crónico, porque la sensibilización central la vamos a tener sobre todo en pacientes que hayan empezado a tener un dolor y que no se les haya solucionado y entonces se haya ido haciendo crónico y no se haya podido mediar y tengamos todas esas estructuras sensibilizadas y generando un dolor, incluso cuando ya en primera instancia se había superado la estructura que se lesionó que fue la que causó el primer dolor. Pues entonces tenemos ahí esa patología donde no encontramos muy bien quizás de dónde está viniendo ahora mismo ese dolor en cuanto a nivel físico, pero que sabemos que es porque tenemos un mal funcionamiento de todas estas vías del dolor y que también pues a nivel cognoscitivo y de representación en la corteza, pues todo esto, todos los parámetros que tenemos cambian y tenemos pues mucho más dolor del que deberíamos, es decir, tenemos síndromes de hipelargesia, tenemos también alodinia, que esto es que por ejemplo nosotros tenemos un estímulo doloroso y lo recibimos mucho más fuerte de lo que realmente es o simplemente un estímulo que no debería ser doloroso, pues lo percibimos doloroso. Esto sería alodinia por otro lado. Y luego también podemos tener un dolor pues de tipo parestésico, que esto ya pues entra dentro del dolor neuropático, que son ese tipo de dolores que son más eléctricos, de ardor, de quemazón y realmente lo vamos a tener pues por la zona donde en un principio nos empezó a doler, pero luego al final se puede hacer ya generalizado, ¿no? Como en enfermedades, por ejemplo, la fibromialgia o el síndrome doloroso regional complejo, la fatiga crónica, pues todo esto son patologías que pues tienen esa característica de que son siempre un dolor crónico, este dolor de tipo neuropático y sobre todo que vamos a tener esa sensibilización de todas estas vías del dolor y a nivel central. Entonces ahora para que acabemos de entenderlo, cuando hemos hablado de la hiperalgesia y la alodinia, pues lo que estamos haciendo referencia a nivel de esas vías del dolor es que pues si por ejemplo aquí estamos viendo una neurona que transmite el dolor, que en este caso pues es la neurona que va con un ociceptor, que es como el receptor que va a captar los estímulos dolorosos, pues aquí vemos que tiene un estímulo, que el estímulo viaja hacia la otra neurona, pero que lo va a hacer de una manera muy desmedida, pues que tiene un umbral mucho más bajo y entonces pues va a coger mucho dolor, cuando debería ser menos. Y luego por otro lado la alodinia, si nos fijamos aquí pues vemos que son otros receptores, que son mecanorreceptores, ya no son receptores de dolor, sino que eran mecanorreceptores, que esos son los receptores que nos van a captar los estímulos táctiles, por ejemplo. Pues se activan, por ejemplo una pluma está estimulando y algo que no es doloroso, porque deberíamos notar simplemente el roce de una pluma, pues aún así está yendo a activar a la segunda neurona que hubiera activado el nociceptor, pues también la está yendo a activar este mecanorreceptor y entonces nos genera la alodinia, que sentimos dolor pero no deberíamos estar sintiendo ese dolor. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude, ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.